¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entendé que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir El que no sabe lo que busca No entiende lo que encuentra Tu indecisión Tu indecisión no te llevará a nada bueno Entiende Entiende por favor Por eso siempre digo Uno no sabe lo que tiene Hasta el momento en que lo pierde Y ahí no hay vuelta que dar Quiero llorar Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Sé que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tocarse y nunca salgas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y siempre grabando con Estudios Angelus Pero en toda mi gente hermosa De toda la Sudamérica Es el sentimiento musical de Selena Corazón Para ti Báilalo, báilalo bonito Gózalo, gózalo bonito Báilalo, báilalo bonito Gózalo, gózalo bonito ¡Sí! Para vos